Wills Kanga es un actor al que quizá muchas veces lo vio en la pantalla grande o en series de televisión estadounidenses sin saber que es ecuatoriano. Hoy este compatriota está en el país para contarnos su historia de éxito. María José Hidalgo lo entrevistó y nos presenta el siguiente reportaje. Desde Estados Unidos llegó a su natal Ecuador Wills Kanga, un guayaquileño que triunfa en Hollywood. Se puede decir que soñé, ¿no? Soñé lo grande, soñé con ser algo diferente y soñé con el cine. A los 17 años migró a Holanda y estudió actuación en diferentes escuelas de Europa, iniciando una fructífera carrera que hace cinco años lo llevó a mudarse a Norteamérica, donde ha grabado varias producciones audiovisuales. Una de las recientes que he terminado de hacer, televisión, una serie que se llama Destiny en Los Ángeles. Es un personaje, es un abogado y a la vez es un guardaespaldas. Se estima que cerca del 35% de la taquilla de Hollywood proviene de la audiencia latina. ¿Tú crees que por eso ahora los hispanos tienen más protagonismo en este mercado? Y es verdad que el hispano o el latino hoy por hoy en Hollywood es mayoría y son consumistas. Solamente hablando de los latinos en Estados Unidos ya es un potencial mercado. Hablando de los latinos fuera de Estados Unidos, imagínate, ¿quién no ve películas y malas de acción? Por eso su próximo papel será un protagónico en una película de superhéroes, cuyo rodaje empezará en 2015. Por ahora recorre nuestro país contando su historia de superación a niños y jóvenes.